¿El profesor Xavi reapareció? ¿El españolete tontorró? ¿Nuestro ex empleado? Sí, sí, sí. Es el profesor de pintura de la Maca. Ahora se me hace más sentido los dibujos, pues. Sus dimensiones. Su firmeza. Sus musculitos. A ver, no, 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 no. El cuerpo será mío. Lo que no es mío es el cacharro. Ya, pero ponte en serio, joder. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Uno reconoce su arquitectura, sí o no? ¿Su forma, sí o no? Si no, chequen. Ahí está, en la pose, en la pose. Ah, si tú lo viste, Joelito. Pero, pues, abuelo, uno sabe lo que tiene, ¿sí o no? Ya, ya, ya. No cambiemos de tema, por favor. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, no podemos permitir que ese vivazo vuelva a ser de las suyas. Claro, y seguir atrasando a los hombres de la familia. A ver, a ver, a ver. Utilicemos la lógica. ¿De verdad creen que con la fama que tienen las nuevas lomas, elegiría justo a Macarena para enamorarla? No, pues, tiene todo en contra. Ah, la Yuri tiene razón. Mira, él puede ser todo, pero no es un sonso. Además, hay tantos que se le parecen. Y no creo que sepa de pintura. No, no, pero, ¿y si sí es? ¡No es! A ver, yo le he tomado una foto. A ver, ahí está, ahí está, ahí está. ¡No es! ¡Y si sí es! Ay, ya, Joel, estás obsesionado con el tema, ¿ya? Ya, ya, ya. ¿Por qué no me crees? ¿Qué más? ¿Abuelo? A la pobre hijita, fue. Aunque viéndolos bien... ...sí puedo ser yo, ¿ah? Ahí está, es mi nariz. Es mi nariz, ahí está, pe. Ahí está la barbilla también. Marcadita. Sí, hay su bigote, su barbita. Ah, media sonrisa. Ah, ahí está. Lo que no sé es por qué me he alucinado así, medio rubio, ¿no? Está así, medio castaño, medio clarón. Pero sí puedo ser yo. Sí, porque cuando yo me expongo la luz a 45 grados... ...me enciendo, pe, si yo no me pongo un medio rubión. Sí soy, pe. Sí soy, sí soy, sí soy. ¡No soy! ¡No soy! ¿A quién quiero engañar? Es el maldito Xavi ese. Joel, sin todavía dudas, ¿por qué no vas a la clase y lo ves con tus propios ojos? Porque Macarena va a pensar que sigo obsesionado con ella y no la saco de mi cabeza. Entonces iré yo. Ahora bien, ¿en serio? Claro, pues. ¿Qué me queda? Pero te va a reconocer. Me disfrazaré y tú me consigues el disfraz. Gracias, abuelita. Las cosas que me haces hacer. Esa, mi abuelita. Tenés nueva, ¿no? ¡Ah! Alucina que sí. Soy Maca. Ay, soy Michelle. ¡Ay, Michelle! ¡Qué lindo nombre! ¡Un gusto! Ay, no sé por qué. Me parece que te conozco, que te he visto antes. ¿Tú no vives en la nueva Loma? ¡Obvio que no! Yo vivo en Miraflores. ¡Oh, guau! Y tú vives en la nueva Loma. Sí, en la nueva Loma. ¡Qué turístico! Es lejos, ¿no? Sí, un poquito. Bueno, nada, bienvenida. Cualquier cosa me... me haces el toque. Gracias. Buenos días, chicas. ¡Buenos días, profesor Javier! ¡Oh, él tenía razón! ¡Es él! Bueno, hoy tenemos a una... nueva alumna. ¿Te quieres presentar? ¿Ah, no? Se llama Michelle. ¡Ah, mangas! Michelle. Bueno, Michelle, estás en tu casa. ¡Obi! Ahora que salgas de la clase, les voy a contar a mi familia. Bueno, chicas, no quiero que en esta clase pensemos en el movimiento como algo estático. Quiero, esta vez, que piensen y que sientan el movimiento en la historia que les quiero contar. Bueno, chicas, hasta aquí la clase de hoy. ¡Ay, por qué! No se preocupen, no se preocupen, no se preocupen, mañana tenemos más y mejor. ¡Sí! Que tengan un gran día. ¡Chao! ¡Chao, profesor! ¡Chao! ¡Chao! ¿Y qué tal, Michelle? ¿Te gustó la clase? ¡Ah! Sí, claro, muy educativo. ¡Ay, pero no pintaste nada! ¡Ah, Lucina! Lo que pasa es que yo estoy acostumbrada a dibujar en casa. Entonces me guardo toda la información en la clase y luego lo dibujo todo de memoria. ¡Pero que trome! Sí, claro. ¿Y te cuerdas los detalles también? Eso ni lo dudes. ¡Ah, guau! Con las dos manos. ¡Ay, no! ¿Y era? No, no era. Oh, bueno, podría ser. Es que justo hoy faltó y solamente envió a su reemplazo. ¡Ah, Caracas! Sí, Caracas, qué exótico ese lugar. Pero no te preocupes, yo mañana regreso para sacarte de toda duda. ¿Regresar a dónde? A la clase de la Maca, solo que el profe no fue ahí. Ay, sí, Juan me contó lo que hiciste por él, chico. Sí, es que lo veo tan preocupado que no aguanté. ¿Sabes qué? A mí también ya me da la duda. ¡Mañana te acompaño! ¡No! ¿Qué ves? ¿Pero por qué? Es que, ¿para qué vas a ir, Teresita? Tú ya tienes tantas cosas con tu casamiento, los preparativos, con estos ojitos ya es suficiente para que más. No te preocupes. Mira, ¿sabes qué? Me voy a quitar este disfraz. ¡Ah, ya ves! Ese es otro motivo para no ir. ¡Ajá! Vestirse solamente para una horita de clase. ¡Ah, chicas! Y eso es lo que a mí me encanta, disfrazarme. No, no nos gustemos más. Mañana mismo yo te acompaño. A mi tía le encanta disfrazarme. Sí, me encanta disfrazarme, como cambiar, ¿no? Hoy de qué, por ejemplo. ¿Cómo? ¿Cómo que hoy? ¿Qué pasó, Gilguerito? Ayúdame, lindita. Estaba tratando de sacarme las medias y me quedé así. Ay, me hubieras avisado. Ay, no. Ay, no. Esto está mal, lindita. Estás casada. Piénsalo. Ayúdame, pues, lindita. Pásaslo. Teresita, ¿tienes algún ganchito para mi pelu? ¿Qué haces toda disfrazada? Mírame y reconoceme. Soy la elegancia, el glamour, la finura hecha mujer. O sea, soy como la Jessica Rabbit, pero latina. Pero se nota que eres la Tere. ¿Te parece? ¿Sí? Sí, claro. Además, Macarena te conoce. Y si te va allá, te va a reconocer. Mejor, mira, voy yo nomás, ¿ya? Y tú te quedas. No, 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 no. Yo no me voy a perder la oportunidad de decirle a ese gigoló sus cuatro verdades en la cara. Yo voy contigo. Mira, le podemos decir sus cuatro verdades otro día. Ay, a ver, chica. Yo sé, yo sé que tú te preguntas, a ver, cómo el cuerpo latino de la Tere va a pasar desapercibido. Yo sé, yo sé que no lo vamos a poder esconder, pero yo tengo mis dotes artísticos. Pero es que yo creo que tú... No, 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 no. Yo voy contigo. Está bien, está bien. Vamos las dos. Saco la calle para pasarla bien. Me pongo mi nifada y mis tacos también. No me iguales a lo que dice la gente. Me di cuenta que soy diferente. ¡Es él! Es él. ¡Mañas, Michelle! ¡Qué bueno que regresaste! ¿Cómo? ¿Regresaste? No, que no la había visto. ¡Alú! Y también traje a mi amiga porque la convencí que viniera. ¿Qué tal? Soy la Tiffany. Ah, Tiffany. Qué placer, qué placer. Gracias por venir. Además, aprovecho para presentarles a Rachel, ¿verdad? Es la Juan Nacho. ¿Qué está haciendo acá? No sé. Y bueno, chicas, vayan tomando asiento, por favor. Tomen asiento. Quiero que hoy piensen en algo muy importante. Quiero que piensen en cómo se desliza el pincel sobre el lienzo y podáis captar la energía, la esencia, P, del modelo vivo. Es decir, yo. ¿Se puede saber por qué no me dijiste nada? ¡Susk! Te van a escuchar. Bueno, chicas, ya saben que pintar no es captar una imagen así nomás. Es capturar la esencia del movimiento. Estás encubriendo a ese miserable. ¿Por qué? Ahora ya sé por qué la Charo... ...y yo me he visto. Dibujen, dibujen. Esta es la figura número uno. Marquen todo el contorno del antebrazo, el brazo, el tríceps, por favor. Vamos a pasar a la segunda figura. El lagarto guancho. Marquen el tríceps. El hombro. Y la curva praxiteliana. Pasamos a la figura tres. Era la delta. Trá, trá, trá. ¿Bien? Pues hasta aquí la clase, chicas. No. Sí, 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 sí. A ver, les recomiendo que estudien, escúchenme. Les recomiendo que estudien la obra de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci tiene un estudio maravilloso de la anatomía y la dinámica del cuerpo humano. Así que estudien. Nos vemos mañana. Chicas, gracias por todo. Chau. 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 Ay, chicas. Qué bueno que pudieron venir. Porque el profe Javi es súper buena onda y además se aprende un montón con él, sabe mucho. Sí. Es dotado. Súper dotado. Bueno, las veo pronto. ¿Ya? Chau, chau. See you later. Bye. Bye. Ay, sí, no. Todos estamos así como atropellados, ¿no? Ay, ya. Sí. ¿Qué haces acá? Ay, me dio curiosidad. Yo creo que estos dos siguen en contacto. Estás locas. Yo lo que quería era ponerlo en su lugar. Te lo juro por un poquito. Bueno, ya. Pero ahora, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos que avisarle a Joel. Claro, claro. Claro. Aunque, ahora, esta vez el profesor Javi no está haciendo nada mal, ¿no? Solo se está ganando la vida. Buenos puntos. Además, yo me he dado cuenta que en mi vida, yo necesito aprender a dibujar. Es algo necesario para mí. Sí, yo, yo, bueno, yo he aprendido bastante también. Yo también. Yo también. Miren, yo creo que lo más sensato que podemos hacer es acabar el ciclo, ¿no? Y ya de ahí le decimos a Joel que el profe de la Macarena es el Xavi. Por supuesto. Me encanta. Estoy de acuerdo. Me parece bien. Sí, buena idea. Me encanta. Ahora la batería. Chicas, 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 chicas. Me parece súper chévere que estén acá. Me encanta. Pero creo que aún no han pagado. Ah, ¿el dinero? Por favor. Pero, o sea, lo de la plata para solo no es un problema. Nosotros, plata como cancha. ¿Euros? Sí. Es que yo quería ver si me gustaba la clase primero. Ah, mangas, mangas. ¿Y te ha gustado? Amé. Obvio. Me encanta. Me encanta. Oye, pero por dos, por tres, por mil. Lo que sí, un pequeño detalle, acá mi amiguita ya no va a poder seguir con las clases. Se va a un viaje sin retorno. Una pena. Gracias, oye, por venir. Madre. Buen viaje. Sí, se va. Qué pena. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. A las demás las veo mañana. Hasta mañana. Pasado, tras pasado, todos los días. Ya, chicas. Ya, nos quedamos adelante. Ahora, nos vamos a nuestras casas. Su trabajo, chéverengue. Chéverengue. Chéverengue, dice. ¿Y por qué no voy a regresar, ah? No vas a regresar porque tú tienes una historia con el Chavi. No seas fresca. Ay. Entonces le voy a decir a Gaspar y a don Gilberto que ustedes han sido muy buenas alineadas y muy atentas y tengo un video para probarlo. Ay, mira, ¿qué? ¿A mí qué? ¿Acaso yo no salí de un video? Por favor, no me importa. Además, yo soy fotogénica, telegénica. Mira, 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 mira. Claro. Podría ser alguna cosa con ese video. Pero tampoco nos perjudica. No, para nada. No. ¿Esa soy yo? Ay, no. En primer lugar, no. Sí, me está intimidando, me está intimidando. Sí, nos está perdiendo. Bueno, yo sí pasé. No, no, ¿qué pasa? Me surfié la ola. Esa, a ver. Esa, ¿quién? ¿La surfié? Uy, no. No me la surfié. Yo, sí. Me está intimidando. A mí también. Sí. Creo que, a ver, ¿qué? Vamos a conversar. Ok. Ahora. Siéntate. Sí, vamos a hablar del té. 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 ¡Gracias!